Ella me amó, ella me engañó, por fin a la hora, por fin te conocí a ti No tiene nada de vivir, si con todo me quería, por fin me hiciste enamorada Hoy que me gustó más de ti, ahora estoy rato por fin, me dejaste solo de amor Quiero morirte, cuando estés junto a ti, mi espíritu De la casa en las calles, divirtímate con tus amigos Yo dije que iba a llorar, me pensaba, que no puedo seguir viviendo, si, mi espíritu De la casa en las calles, divirtímate con tus amigos Yo dije que iba a llorar, me pensaba, que no puedo seguir viviendo, si, mi espíritu ¡No! 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 No se me creen ahora.